Bienvenidos a todos tanto en casa como aquí en la sala. Decía que tenemos el placer hoy de contar la sesión de este día 27 de febrero tan desapacible con el profesor García Ubal, que nos visita desde Madrid, aunque es oriundo de Mallorca. Y voy a hacer una breve presentación que creo que no es necesaria, pero bueno, por referencia con nuestro invitado y aquellos de los alumnos más jovencitos que a lo mejor conocen menos de su trayectoria. Bueno, diré que el profesor García Ubal fue profesor en el Instituto de Enseñanza Media de Madrid, Beatriz Galindo, durante unos años en su juventud. Y después ha sido catedrático sucesivamente de filología griega en universidades españolas como las de Granada, Barcelona, la UNED o la Complutense de Madrid, donde creo que se jubiló, ¿verdad?, en esta última. Ha traducido numerosos clásicos griegos. Ha traducido, por ejemplo, la Odisea de Homero. Ha traducido también a Polonio de Rodas, a poetas líricos, a distintos trágicos, a Hipócrates, Diógenes y Laercio, a Seudo Calístenes, entre otros. Fue fundador y asesor de la Biblioteca Clásica Gredos, que todos conocéis. Premio Nacional de Traducción en dos ocasiones. Es autor de numerosísimos artículos filológicos, más de un centenar, sobre temas variados como la literatura clásica, filosofía griega, un tema que va a tratar hoy en su ponencia, o literatura comparada. Desde 1970 hasta ahora ha publicado cerca de 50 libros sobre todos estos temas en muy diversas editoriales. Ha dado conferencias y ponencias en congresos, también en distintas universidades del ORBE. Ha sido asesor de revistas como Historia Nacional Geográfica durante varios años. Y desde 2020 es miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Esa es solo una breve presentación, una pincelada para que sepáis a quién tenemos hoy en la mesa. Yo me voy a sentar entre el público para disfrutar de su ponencia y le cedo la palabra. ¿Quieres quedarse aquí? Me pongo entre el público. Y bueno, pues vamos a disfrutar todos con su sabiduría. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, bueno. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por la invitación y gracias por venir aquí y a todos los demás. En fin, como os he dicho, yo fundamentalmente soy un viejo profesor de lengua y literatura griega, más bien aficionado sobre todo a la filosofía y a la traducción, que son mis dos grandes líneas de trabajo. Y en fin, voy a hablar hoy sobre este tema de la felicidad, especialmente en la época helenística. Una vez, me acuerdo hace años, dirigí una colección de libros sobre la felicidad que empezaba, como voy a empezar aquí, hablando de los griegos y acababa en Bertrand Russell, porque ese es uno de los grandes temas de la filosofía. Pero al mismo tiempo quería decir que dentro de la filosofía griega, el tema este de la felicidad individual es un tema relativamente tardío, porque en la historia de la filosofía griega hay tres grandes etapas. Hay una primera etapa en que los filósofos griegos intentan entender el mundo y la situación del ser humano dentro de él. La primera etapa es esa en que buscan las explicaciones a los grandes fenómenos de la naturaleza, dónde está la tierra, dónde está el hombre, qué relación hay con los dioses, etc. Es la etapa que nosotros llamamos de los filósofos presocráticos, la etapa de los comienzos de la filosofía. Eso sucede sobre todo en la Jonia, es decir, la costa de lo que hoy es Turquía, la costa de lo que hoy es Turquía, en el siglo VI, es el momento en que aparece la filosofía. Luego hay un momento de la filosofía que podríamos llamar clásica, que es el siglo V, en que la filosofía se centra ya no en el universo, sino en el mundo humano, el mundo de la ciudad, el mundo de la ciudad y del individuo. Y los grandes temas que se ven en Platón son eso, la vida del filósofo en la ciudad, la vida del ciudadano, la vida, digamos, política, y por otra parte, el ser del individuo, en que Platón acentuará más el aspecto del alma, el alma frente al cuerpo. Y luego a Platón, Platón ya sabes el gran maestro, discípulo de Sócrates, y maestro a su vez de Aristóteles, que es el que cierra con sus grandes investigaciones el ciclo este de la etapa que podemos llamar clásica. Ese es el siglo V. Y la época helenística es la que viene después, a partir del siglo IV, y está marcada por la apertura del mundo griego hacia un horizonte mucho más amplio, que es el de las conquistas de Alejandro, que como ustedes saben, llegó hasta la India, y extendió lo que se llama el helenismo, el helenismo viene de la palabra griega helenitze, en hablar en griego, desde el Mediterráneo, también hacia el oeste. Roma es, digamos, un país, una lengua, una cultura que es fundamentalmente helenística, de gente que lo ha ido, hasta la India. Bueno, en esa tercera época, en esa tercera época, que es de la que vamos a hablar hoy, ya aparece como tema central el de la felicidad individual. Por una doble razón. Por una parte, han aparecido ya las ciencias, los griegos no inventaron solo la filosofía, sino que inventaron también la matemática, la astronomía, en gran parte dieron una fuerza importante a la medicina, los griegos inventaron montones de cosas, y esa es la época en que las ciencias empiezan a marcar su camino propio, apartándose ya de las ideas filosóficas. Y tendrán su capital, no en Atenas, sino en Alejandría. Y por otra parte, por otra parte, desaparece algo que había sido fundamental en el mundo griego, que era la fe en la ciudad. Un griego se sentía, ante todo, ciudadano. Se llama polis, y un griego se sentía, ante todo, politis, que debía compartir la vida en la ciudad. Bueno, eso también marca el momento, porque a partir de la época de Alejandro, el mundo griego pierde las democracias, las democracias van desapareciendo, ocupan los gobiernos y diversos caudillos militares. Atenas ya no va a ser una ciudad independiente, sino que forma parte de una especie de protectorado de Macedonia, y todos los países, las zonas conquistadas por Alejandro, van a ser dominadas por monarquías. La más importante, culturalmente, va a ser Egipto, donde se establece la dinastía esta de los Lágidas, que empiezan con los Ptolomeos, y van a acabar con Cleopatra. ¿Te acuerdas ustedes qué Cleopatra? Y por qué Cleopatra, los romanos conquistan a Alejandría, pero durante esa época, digamos, el mundo griego se ha cuarteado en una serie de reinos, con lo cual, el ciudadano siente que no es importante lo que él haga en su ciudad, y por tanto, se vuelve a la vida privada. Y entonces, es cuando se constituye como tema esencial la búsqueda de la felicidad. Porque, por ejemplo, para Platón, la búsqueda de la felicidad individual no es tan importante. Para Platón hay dos cosas importantes. Digamos, para él, la felicidad consistiría en una ciudad justa y feliz, donde gobernaran los filósofos y hubiera un orden de clases. Claro. Y, por otra parte, también, para Platón es muy importante el cuidado del alma. No del cuerpo ya, sino del alma. Eso que en griego se llamaba serapeia, este es siges, y para Platón es esencial. Platón ya piensa que hay otro mundo más allá, donde los buenos serán premiados y los otros no. Esas dos cosas, en la época analística, desaparece. El individuo se encuentra aislado y que debe buscar su futuro en un mundo donde meterse en política es sobre todo un riesgo y lo importante es buscar la felicidad. Digamos que nosotros vivimos de alguna manera en una prolongación de la época helenista. ¿No? Porque para nosotros, para la mayoría de gente, la felicidad es algo individual que uno debe labrarse. De esa época voy a hablar y por eso es ya tan importante ahí la felicidad, de la cual se habían ocupado otros filósofos. Aristóteles habla en muchos sitios de la felicidad, pero para él es un tema menor la felicidad del individuo. Para Aristóteles lo fundamental es el avance en el mundo del conocimiento. Eso es lo importante. Ahora ya es importante para los que se dedican a ello el mundo del conocimiento, el mundo de la sabiduría, pero para la mayoría de la gente lo importante es buscarse cada uno el camino de la felicidad. Eso es bastante moderno. Ahora están de moda estos días los que conocen un poco la bibliografía actual sobre el mundo antiguo, los filósofos helenísticos. Se publican muchos libros sobre estoicos y epicúreos. Estamos en esa línea. Yo dirigí hace años una serie de libros sobre la felicidad que empezaba con los griegos y acababa con Bertrand Russell. Fueron siete libros donde estaba Montaigne y estaban diversos pensadores y empezaban con unas palabras de Seneca que voy a repetir. Dice todos quieren vivir felizmente hermanos sobre las cartas de Seneca. Pero al considerar qué es lo que produce una vida feliz caminan sin rumbo claro. Pues no es fácil lograr una vida feliz ya que uno se distancia tanto más de ella cuanto más empeñadamente avanza si es que se equivoca de camino y entonces la misma velocidad causa mayor alejamiento. Así empieza Lucio Neserga el breve tratado acerca de la vida feliz. La afirmación de que todo ser humano busca ante todo su felicidad guiado por un impulso natural era cuando Seneca escribe este texto un tópico acreditado en la filosofía helenística y desde luego también la idea de que convenía orientarse bien a riesgo de equivocar el camino y desviarse a una vida desdichada. Ya mucho antes Aristóteles había dicho que ser feliz era un fin natural de la existencia humana y Seneca recomienda pues la reflexión filosófica para enfocarlo porque así como la gran mayoría admitiría que la aspiración a la felicidad es un fin natural la cuestión se complica cuando intentamos definir en qué consiste ese camino esa dicha estable que los griegos llamaban eudaimonía amenazada a menudo por los vaivenes de la fortuna y el pesar. No todos como sabemos por experiencia deseamos las mismas cosas ni nos apasionamos con los mismos deseos ni tenemos los mismos objetivos con su habitual agudeza el filósofo del liceo distinguía varios tipos de moda de felicidad según tipos de personas y caracteres en efecto unos gustan de una vida intelectual a otros les preocupan los éxitos sociales y otros los placeres más variados la vida feliz pues se presenta variada según gustos Aristóteles en esto distingue disintiendo de su maestro Platón distingue tres formas de felicidad o sendas que llamaba bios políticos es decir que se dedicaba a la política o la vida ciudadana en sus diferentes aspectos el bios apolausticos el que se dedicaba al placer y el bios teóricos el que se dedicaba al mundo del pensamiento y de la teoría está claro que Aristóteles era partidario de este tercer camino los senderos pues de la búsqueda son múltiples y vivir lleva siempre riesgos al elegir el camino en ese laberinto de ofertas señuelos y trampas porque el ser humano se caracteriza por no estar determinado por naturaleza como le pasa a los animales los animales no se preocupan de la felicidad porque cada uno tiene una vida ya marcada sino que el ser humano tiene que configurar el perfil de su vida debe construir avanzando en este jardín de senderos que se bifurcan y asumir los riesgos que se pone la libertad riesgos de perderse de perderse en el oscuro camino toda vida pues se orienta a la felicidad como decía Aristóteles pero el destino humano no es solo vivir sino vivir bien y el ser humano animal lógico y cívico por naturaleza está programado pues para esa indagación de la vida feliz con ese propósito los largos los grandes pensadores y algunos profetas religiosos han ofrecido sus recetas propuestas y evangelios desde varias perspectivas aquí evocaré varios de la época helenística en un esquema muy sencillo podríamos hablar rápidamente de Platón y Aristóteles y luego de tres sectas o escuelas de filosofía los cínicos los epicúreos y los estoicos y dejo dejo al margen aunque puedo hablar de ellos también muy brevemente de los llamados escépticos Platón Platón nos interesó mucho por el camino de la felicidad individual sino que trató de subordinar la felicidad a dos grandes proyectos el cuidado del alma que llamaba cerapeia texiges el alma es mucho más importante que el cuerpo además supone Platón que habrá otra vida donde ese cuidado del alma sea premiado o castigado y por otra parte la búsqueda de la ciudad ideal es decir la búsqueda de un mundo político donde el sabio pueda ser feliz y por eso Platón escribe la república Platón digamos está movido a ello por un por un por un caso escandaloso el caso más escandaloso del mundo antiguo su maestro Sócrates el más justo y sabio de los hombres de su tiempo fue condenado a muerte por un tribunal popular democrático ese es el gran escándalo Sócrates que había sido el más justo el más claro digamos el más abierto de los ciudadanos de Atenas fue condenado a muerte por un tribunal popular no por un tirano sino que fueron sus propios conciudadanos atenienses quienes votaron la pena de muerte para este este individuo amable y callejero que había paseado durante tantos años y preguntado a todo el mundo molestado a algunos haciéndoles ver que no sabían lo que creían que sabían en Atenas eso digamos marcó la vida de Platón y desde luego ha marcado el destino en gran parte del pensamiento occidental fue el escándalo el escándalo del mundo ateniense un tribunal popular los ciudadanos de esa ciudad abierta fraternal etcétera condenaron a muerte a Sócrates acusándole de introducir nuevos dioses y corromper a la juventud de una manera que a nosotros realmente nos parece un tanto absurda pero bueno estaba claro para Platón estaba claro la democracia estaba equivocada y había que buscar un mundo mejor que es lo que él trata de exponer en la república los filósofos posteriores prescindirán de esos temas fundamentales de la ética platónica la mayoría de los filósofos de la época helenística se cuidan menos del alma los epicúreos por ejemplo dirán que el alma está compuesta de átomos igual que el cuerpo y que cuando el cuerpo muere el alma desaparece o sea que eso fuera y por otra parte piensan también los los epicúreos como los otros como muchas gente de la época que no hay nada que hacer en el mundo de la política que los políticos se imponen por la fuerza por la fuerza de las armas como esos tiranos que gobiernan las ciudades griegas y que si uno quiere ser feliz lo mejor es que no se meta mucho con ellos que procure que procure que no le no le dominen de manera que ese es el mundo de la época helenística el concepto de lo que los ríos llaman sije alma ha cambiado y el concepto también la idea de lo que es la polis ha dejado de ser un ámbito agradable para el pensador por eso por eso decía nosotros somos somos muy helenísticos nosotros vivimos en un mundo en gran parte compartiendo esos como diría yo diría como diríamos esos disgustos digamos de los helenísticos frente a las ilusiones filosóficas del pasado por tanto aquí la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de la felicidad individual el individuo debe buscar su propia felicidad la vida se la construye uno entonces aquí sí que va a ser una cosa muy importante la sabiduría consiste en saber elegir y construir el camino diógenes la hercio hablando de demócrito demócrito es el último de los persucráticos dice el fin de la vida según demócrito es la serenidad de ánimo que no es idéntica al placer como algunos supusieron sino lo que el alma logra en calma y equilibrio sin perturbaciones por temor o superstición y eso es lo que este demócrito llamaba eufimie que quiere decir buen ánimo demócrito lo que decía es que demócrito era un gran investigador este era un investigador científico sabio sabía muchísimas cosas tuvo no sé si decir la desdicha la mala suerte de no ser ateniense y vivió en el norte en Tracia y fue bastante ignorado y sus escritos se perdieron pronto pero él inventó esta palabra que es bonita eufimía que quiere decir el buen ánimo lo principal en el mundo es la serenidad tener buen ánimo buen carácter resistirlo todo y si uno hace eso y se dedica a la filosofía o a la ciencia puede ser feliz bueno este es un ideal de sofrosine que está bien lo que pasa que no parece adecuado a todo el mundo porque realmente los filósofos y los científicos son unos pocos quedan los demás y frente a esto aparecen dos escuelas helenísticas en el sentido que tienen en el sentido opuesto que son los los epicúreos y los estoicos que seguramente ustedes conocen los epicúreos los epicúreos tienen como maestro como ya dice el nombre a epicúro que fundó en Atenas hacia el unos años antes del 300 antes de Cristo su escuela que se llama el jardín y los estoicos el nombre viene de estoa que significa pórtico que fundaron su escuela en un pórtico del centro de Atenas unos años más tarde tanto uno como otro comparten muchos puntos en común un punto común es que hay que buscar la felicidad individual y que el sabio el sabio no es el que tiene muchos conocimientos científicos sino el que sabe encontrar ese camino esa es una perspectiva que podemos llamar ética no hay no tienen grandes consejos sobre política por ejemplo los epicúreos dicen es malo dedicarse a la política el sabio no hará política los estoicos en cambio si si aceptan la política pero sabiendo que la política debe ser dirigida conforme a la razón la benevolencia etcétera de los epicúreos sabemos que ninguno participó en política de los estoicos hubo algunos que si participaron como Seneca y el emperador Marco Aurelio en eso ya se diferencia tanto unos como otros como digo fundaron su escuela final en Atenas hacia el cambio de siglo pero si tuviéramos que buscar un momento para marcar un punto de separación entre la época clásica y la época helenística podríamos pensar sobre todo en el año 422 antes de Cristo ese año 422 yo lo he subrayado en algún libro en mi epicúreo y en otros murieron cuatro personajes importantes que marcaron una época en el año 422 murió Alejandro Magno Alejandro Magno murió como ustedes saben en Babilonia ¿qué he dicho? ah perdón es verdad 322 sí 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 he pensado siglo IV es siglo IV pero es 322 es 322 murió Alejandro después de haber abierto todo ese horizonte a la cultura el gran imperio soñado por Alejandro se cuarteó después de su muerte el año 322 llegó probablemente la noticia a Atenas en Atenas probablemente no querían mucho a Alejandro habían aceptado enviar tropas con Alejandro pero no llegaron nunca a comprender el genio este magnífico incomparable del heroico Alejandro que abrió ese horizonte al mundo piensen ustedes que el griego a la muerte de Alejandro se hablaba en todo el Mediterráneo la gente culta y hasta la India había distintos había llegado y era la cultura griega impregnó todo eso el 322 murió el imperio se cuarteó y empezaron los reinos helenísticos ese año murió también un personaje que no conquistó nada ni hizo grandes cosas pero que era muy famoso que era Diógenes el Cínico Diógenes el Cínico que conocemos sobre todo por anécdotas era un individuo que como él decía no tenía patria ni familia ni ideales él vivía era un portiosero vivía como un portiosero y vivía en la plaza pública en una especie de tinaja de barro de esas grandes como esas que se usan para el vino o tal que existían en Grecia y ahí vivía y desde allí hablaba conversaba se metía mucho con la gente y nos ha llegado a través de una de una serie de anécdotas estupendas ¿se acuerdan? la más famosa quizás sea esa que fue a visitarle a Alejandro que conocía y le dijo dime Diógenes qué quieres y te lo daré y dijo apártate que me haces sombra hay muchas otra que dice que Platón pasando junto a él y viéndole que lavaba lechugas en el río le dijo si si fueras un cortesano de Dioniso no tendrías que lavar lechugas y el otro dijo y si tú comías lechugas no tendrías que ser un cortesano de Dioniso buscaba un hombre con una linterna a mediodía por la plaza de Atenas y desechaba a los que pasaban diciendo no este no es un hombre buscaba en fin este personaje curioso que no sabemos si escribió cosas tal pero que marcó una época y se hizo famosísimo escritores como Luciano de Samosata 500 años después lo presentan como un tipo genial este también murió ese año ese año también murió Aristóteles Aristóteles murió en el exilio después de el exilio Calcis después de dejar una obra espléndida muchísimos tratados y una escuela huyendo huyendo de los macedonios murió Aristóteles relativamente joven y el mismo año murió también de Móstenes el último defensor de las ideas de la ciudad griega de manera que a partir de ahí por esos cuatro nombres empieza una nueva etapa en que aparecen estas figuras filosóficas bueno yo voy a hablar de los estoicos y los epicúreos voy a hablar más de los epicúreos que de los estoicos debo decir que porque me son más simpáticos pero voy a hablar siempre más de los bueno es una cosa una cosa mía en fin dice dice Epicuro decía que lo fundamental en la vida es el placer que eso es lo fundamental placer que en griego se dice hedoné es algo que Epicuro decía que es natural a la condición humana el hombre está hecho para vivir placer pero se encuentra con el dolor se encuentra con la angustia con la preocupación pero lo fundamental es es mantenerse mantenerse serenos y tener ese gozo de vivir quizá la palabra hedoné es un sentido muy amplio y no significa placeres fuertes como había sostenido antes otro filósofo se llamaba Aristipo que decía que había que darse a los placeres y si uno en la vida tenía más dolores que placeres lo mejor es que se suicidara era tan convincente que se le prohibió que predicara eso porque hubo una oleada de suicidios en Egipto pero no Epicuro pensaba que el placer es lo natural que el hombre por sí el hombre y la mujer el ser humano por sí mismo tiende a la felicidad y es feliz pero no no tanto por placeres activos desenfrenados sino por una especie de goce natural es es un poco yo digo la expresión de esa francesa que es la joie de virgo que es el gozo de vivir por sí solo si uno aparta todas las cosas que molestan basta para ser feliz y por ejemplo él lo trata de explicar cuando dice en Carta Meneceo cuando decimos que el placer es el objetivo final de la vida no nos referimos a los placeres de los viciosos como creen algunos que interpretan mal nuestra doctrina sino a no sufrir dolor en el cuerpo ni perturbación en el alma porque ni los banquetes ni las juergas ni los goces con mujeres y adolescentes ni los pescados y los pescados y los dones de una mesa opulenta engendran una vida feliz sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección y rechazo y estirpa las falsas opiniones de las que procede la mayor perturbación que se apodera del alma es decir si uno rechaza todas esas preocupaciones puede ser feliz la suya es una filosofía materialista Epicuro niega cualquier trascendencia proclama que el placer es el bien y la prudencia conduce a la felicidad no hay que temer ni a la muerte ni a los dioses en una vida serena autosuficiente uno admite los deseos naturales y necesarios y rechaza los otros evita los empeños y las ambiciones y con eso se puede lograr esa vida feliz una vida feliz donde es también muy importante la amistad la amistad el buen trato con los demás pero sobre todo la amistad él más que en la justicia más que en la dique creía en la filía un poco no llego a decir como escribieron que todos los hombres son hermanos además seguro que pensaba que con algunos más valían ser hermanos pero pero sí que la amistad el círculo de amigos como el que él recogía en su escuela eso ayudaba a mantenerse feliz había el dolor era natural pero había que saber resistir al dolor porque él decía el dolor si es si no es muy fuerte pasa y si es muy fuerte acaba en la muerte que es la cesación del dolor lo que hay que hacer mantener es el ánimo feliz Epicuro también nos ha dejado un poco nos han quedado pocos textos de Epicuro porque filósofos y gente dogmática posterior se ocuparon en eliminarlos casi todos pero tenemos algo de su última carta que dice escribe un amigo dice me estoy muriendo de dolores de bilis o algo así dice con algunos dolores pero en este momento soy feliz porque recuerdo las conversaciones pasadas contigo y sé que estás ahí y seguirás y está bien digamos esa manera de vivir la vida de placeres muy sencillos Epicuro elogiaba por ejemplo el placer de comer y beber pero decía el mayor placer consiste en beber agua cuando se tiene y comer cuando se tiene hambre y él por ejemplo era muy austero en las comidas y bebidas pero sacaba placer de ello hay pues aquí una total inversión del hedonismo vulgar pues los placeres se ajustan a los deseos necesarios y hay otros que son innecesarios por ejemplo la búsqueda de honores es innecesaria los discurios no se dedican a la política y una serie de cosas saber limitar la vida es un camino para la felicidad esta eudaimonía del sal voy a leer unas cuantas unas cuantas frases de Epicuro de Epicuro como decía yo de Epicuro sabemos bastante por una vida que escribió un Epicurio tardío que se llamaba Diógenes de la Hercia que escribió una historia de filosofía en diez tomos en diez libros el último está dedicado a Epicuro porque él dice que es el fin de la filosofía que es el camino a la felicidad y ahí tenemos sobre todo frases de anécdotas los tres grandes tratados se han perdido se han perdido porque fueron seguramente borrados aniquilados por los enemigos de la secta que pudieran ser de otros filósofos o los mismos cristianos claro Epicuro era materialista en el sentido de que él escribió un tratado de física él ha gustado mucho uno de los placeres es el conocimiento científico dedicarse al estudio de las ciencias trae placer cosa que también pensaba Aristóteles eso ya lo pensaba Aristóteles Aristóteles tiene una visión de la felicidad que también es muy interesante cuando dice que la felicidad es la actividad de lo mejor de cada uno y lo mejor de cada uno es la inteligencia luego la actividad de la inteligencia aporta felicidad Aristóteles pensaba que un investigador era feliz y eso eso tiene un fondo de verdad la gente que se apasiona por la ciencia por eso es feliz y eso Aristóteles lo ve muy bien lo que pasa es que claro eso reduce bastante el número de los seres felices ahora voy a leer unas cuantas frases de Epicuro Epicuro decía que la filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura una vida feliz es decir el fin de la filosofía es la felicidad y dice vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento del hombre porque como no es útil la medicina si no suprime las enfermedades del cuerpo así tampoco la filosofía lo es si no suprime las enfermedades del alma a pesar de ser un filósofo que no que no admitía lo espiritual puro se admitía el pensamiento como una actividad muy importante y Epicuro insiste en que los placeres intelectuales son mejores que los placeres sensuales que cosa que la mayoría no cree pero vamos algunos si creemos es verdad que el el placer intelectual lo es y en eso de alguna manera coincidiría también con algunos de los estoicos con el mismo Seneca y con otros que los placeres del espíritu son superiores a los placeres de la carne dice la felicidad y la dicha no la proporcionan ni la multitud de riquezas ni la importancia de las ocupaciones ni los cargos y poderes sino la ausencia de sufrimiento la mansedumbre de las pasiones y la disposición del alma que sabe delimitar lo que es por naturaleza decimos pues que el placer es el principio y fin de la vida feliz al placer pues reconocemos como bien primero y natural y de él partimos para cualquier elección y repaso y rechazo y a él nos referimos para juzgar cualquier cosa según las reglas de la sensación el placer es comienzo y fundamento en grego se dice con la primera palabra arge y término telos de la vida feliz en grego se dice makarios tsen quien presta atención a lo natural y no a las vanas opiniones es autosuficiente siempre en relación pues a lo suficiente por naturaleza cualquier adquisición es riqueza pero en relación a los deseos ilimitados la mayor riqueza es pobreza tengas en cuenta el cuádruple remedio las cuatro normas que se llaman en griego tetrafármacos es curioso que ellos hay una cierta comparación entre la búsqueda de la felicidad y la medicina digamos que es como si el filósofo apareciera como un médico del alma dice así los cuatro fundamentos son Dios no se ha de temer los epicúreos no eran del todo ateos admitían que podían existir los dioses pero que los dioses no tenían relación con nuestro mundo no se metían en nuestro mundo alguien ha dicho que salvaba un poco a los dioses en su belleza no sé en esa frescura y elegancia de los dioses pero los apartaba de la providencia no son providentes dice Dios no se ha de temer la muerte no se siente la famosa frase suya de cuando llega la muerte ya uno no está es verdad nadie siente su propia muerte la muerte es insensible el bien es fácil de lograr y el mal es fácil de soportar en otros sitios dice que los dolores del alma o del espíritu son mucho más graves más duraderos que los del cuerpo y dice otra frase dice hay que dar gracias a la feliz naturaleza porque hizo accesible y a mano lo necesario y difícil de obtener lo innecesario dice el ser humano es infeliz por temor o por deseos ilimitados y vanos quien ponga abridas a ambas cosas puede lograr una feliz sabiduría y otra que dice si vives de acuerdo con la naturaleza nunca serás pobre si lo haces según las opiniones vanas desbocadas nunca serás rico es un poco es un poco de alguna manera una continuación de lo que los griegos le llamaban los griegos le llamaban sofrosil había algo en los griegos los griegos antiguos que aquí en Epicuro llega a manifestarse claramente el mundo este de la moderación y también junto a esto Epicuro claro ve a los individuos como individuos solitarios pero que por eso es tan importante la amistad él piensa que la filía es más importante que la justicia la justicia se dice dique filía es eso y probablemente en su en su escuela esa escuela que se llamaba el jardín que pues se practicaba la amistad sabemos que ahí filosofaban con él algunos de sus hermanos y por otra parte por otra parte había seguidores suyos que lo habían acompañado durante muchos años incluso algunos que eran algún matrimonio y curiosamente en esa escuela se admitían mujeres incluso algunas digamos de vida alegre y incluso y algún esclavo que eso era impensable en una escuela como la academia o el liceo donde fundamentalmente la academia y el liceo eran algo así como un preludio de lo que van a ser las universidades sobre todo el liceo en el liceo se estudiaban se estudiaban mucho tipo de ciencias y allí se reunían sabios todos con buenos estudios y eso y también de alguna manera en la academia platónica aunque en la academia platónica por ejemplo probablemente también tenían importancia los estudios sobre política que seguramente en el Tepos no y eso marca mucho la diferencia bueno que buscar la felicidad sea una tarea apropiada al filósofo puede ser un tema que ya estaba en algunos pensadores griegos pero es Epicuro quien decididamente subraya esta tarea como esencial empeño e impulso radical de la actividad filosófica esta función terapéutica de la búsqueda de la felicidad como bien auténtico y necesario la búsqueda de lo placentero se presenta como propuesta de una ética ideal una urgente tarea filosófica para cualquier tiempo esta es un poco la doctrina de Epicuro que me he extendido un poco más y seré más breve con la de los estoicos los estoicos de alguna manera comparten ciertos rasgos con otros pensadores de la época y piensan y piensan que la sabiduría debe estar enfocada a una vida feliz los estoicos van a ser bastante más rigurosos en ciertos aspectos sociales que Epicuro los estoicos marcan una clara diferencia entre los sabios y los necios los sabios son unos cuantos los necios son mucho más en general aunque muchos de los estoicos se hagan política realmente no piensan reformar a la mayoría la mayoría es es incontrolable y no se puede no se puede hacer gran cosa con ellos pero si se puede enderezar el estado si se puede marcar marcar una ruta para la felicidad de los inteligentes según los estoicos todo servido desde su nacimiento tiende a su conservación y a permanecer en un mundo que tiene un orden oculto pero verdadero así como los epicúreos digamos creen que el mundo es atómico y todo es un poco congregación y desgregación de átomos en definitiva de una manera física los estoicos creen que hay un orden secreto en el mundo que algunos comparaban al fuego veráclito y que los seres humanos forman parte forman parte de una comunidad que tiene por encima algo divino que hay un ser divino una especie de conciencia que impulsa que impulsa a la civilización este este instinto es lo que ellos llaman oikiosis que significa oikiosis significa adaptarse a una casa adaptación no sé cómo no sé cómo podemos traducir exactamente es que domesticación me parece muy feo no quiere decir eso el oikiosis significa conocer conocer que el mundo tiene un sentido y adaptarse a ese sentido ese sentido profundo en el curso de la vida desde el nacimiento hasta toda actividad reaccional hay que orientar la vida humana como como si hubiera un orden un orden que puede ser un ser vivo y oculto y la vida humana debe regirse por la razón ese es el principio hay una razón en el mundo el mundo es racional en el fondo es lo que la razón ya saben ustedes que es lo que llaman logos eso de alguna manera respecto a la historia lo pensará mucho más tarde el filósofo Hegel Hegel cree que el mundo la marcha de la historia tiene sentido pues algo así pensaban también los históricos lo que permite que haya algún gran político que fuera estoico como el emperador Marzo Aurelio y probablemente quizá alguno más quizá Trajano bueno la vida humana debe regirse por la razón que es propia solo del ser humano desde ella hay que juzgar todas las representaciones que se llama fantasía en griego y el sabio o filósofo es el único que tiene un exacto acercamiento a la naturaleza es decir solo él sabe que hay un bien auténtico y consiste en la virtud el único valor en la vida es la virtud y no hay otro bien más que el mal análogamente no hay más mal que los vicios y lo que es moralmente mal puesto que quien conoce el bien no puede dejar de querer su realización el sabio es el virtuoso el que sabe el camino y puesto que es imposible que ignore su propia perfección él siempre está contento de su estado y es inalterablemente feliz esa es la idea del sabio estoico sabio estoico que ya digo puede comprometerse con el mundo con la política cosa como por ejemplo que los epicúreos no el sabio no hará política en cambio hubo estoicos que eran que eran gobernantes importantes y algunos emperadores tenían simpatía con el estoicismo y de alguna manera también cuando aparece al cristianismo en cierto modo en cierto modo también será un aliado del estoicismo y se llevará muy bien con el estoicismo con el picureísmo no había posibilidad bueno dice en su primera frase el sabio en laicuiosis distingue claramente el placer y el dolor y sabe navegar por la vida el placer es un movimiento irracional del neuma vital que se llama la psigé es un pazo y lo que hay que evitar son las pasiones el epicúreo está en guardia contra las pasiones ahora se escribe una serie de tratados por ejemplo Sénica contra la ira contra las pasiones contra la avaricia contra las pasiones y eso va a tener una larga repercusión en toda la literatura europea en la literatura francesa del siglo XVI a los moralistas franceses están en la línea de los estoicos y por eso Sénica tiene una enorme repercusión sobre toda la cultura europea porque los tratados de la ira de la amistad de la beneficencia etcétera están en en los estoicos para el sabio lo que no entra dentro de la ética no es ni bueno no puede clasificarse como bueno ni malo es simplemente cosas indiferentes que pueden con los cuales cada uno puede arreglarse como quiera placer y dolor para ellos son posibles pero solo son graves personas que no sean virtuosos los virtuosos superan esa decisión según la doctrina estoica el destino natural del hombre es vivir según la razón que ellos llaman togegemonicón es decir lo fundamental y sobre quien vive solo quien vive virtuosamente puede cumplir los deberes que le marca su destino natural y el placer sin sentido no cabe en la conducta del estoico también se acuerdan Seneca y otros Cicerón Cicerón tenía especial simpatía con los estoicos es muy importante también como todo esto repercute en los pensadores romanos por un lado Cicerón Cicerón era más bien estoico no era estoico del todo Cicerón era más bien académico estaba en la línea de un platonismo ya un poco un poco distante pero compartía con los estoicos muchas ideas sobre los deberes lo importante que es que el hombre cumpla con sus deberes y evite las pasiones y también Seneca Seneca también está en esa línea hay un rigorismo ético intelectual que unos filósofos mitigan más tarde de modo que algunos de sus representantes tardíos admitían que el sabio virtuoso puede también tener buenos sentimientos tiene alegría y deleite y que sobre todo se caracteriza por la serenidad utiliza la misma palabra que demócrito eufimía y el gozo sereno que llaman eufrosime distinguían entre las cosas importantes y las demás cosas que son indiferentes o preferibles por ejemplo claro la salud es preferible a la enfermedad pero la enfermedad no es un mal en sí un buen vicio sino que es algo que está en la naturaleza en cambio hacer el bien tener amigos tal eso es preferible clarísimamente vivir pues de acuerdo con esa naturaleza es lo que pide el logos que es la guía segura de la actuación moral el sabio logra así la felicidad aunque sabe que la mayoría sin embargo son necios y van desencaminados los estoicos distinguen claramente entre el sabio y la mayoría es los necios que a los que se puede predicar pero que no se puede confiar demasiado en ellos son un tanto elitistas en ese aspecto basta uno ver Seneca o ver estos otros pensadores de esa época bueno y junto a estos a estos pensadores estas dos grandes escuelas que marcan desde luego una cierta oposición pero también tienen coincidencia muchas cosas como el aprecio de la amistad el rehuir los placeres la busca de una cierta placeres excesivos la busca de una cierta alegría una cierta alegría de vivir caben otros otros dos tipos de pensadores como son los cínicos que ya hemos hablado que estos rompen con la con las reglas sociales y los cínicos son una especie de vagabundos en el mejor caso alegres y chistosos sin patria sin familia ni nada que son personajes característicos de determinados momentos indican una época de crisis y luego están también los escépticos que eran estos filósofos que decían que no se puede saber nada de la realidad que lo que nos dan nuestros sentidos son meras apariencias y que de verdad no sabemos nada todo 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 es falso y lo que pasa es que vivimos convencionalmente en un mundo que no comprendemos fueron pensadores muy característicos de ciertos momentos de una gran inteligencia los textos que tenemos de los escépticos son son muy interesantes pero claro son los escépticos son como los cínicos enemigos podríamos decir de una sociedad civilizada que se basa en una serie de convenciones y de aprecios y este es el marco un poco de los filósofos de la época helenística con los que se encuentra en su difusión el cristianismo y también ciertas religiones mistéricas que en popularidad van a ganar enseguida mucho espacio y dominar el mundo donde los filósofos quedarán un poco marginados reducidos a las escuelas o a pensadores de una gran de una gran categoría intelectual y moral y ese es el mundo es el mundo del helenismo pienso hay cosas hay términos que han cambiado por ejemplo hoy llamamos cínicos hay un hay un filósofo alemán llamado lotterdeich que ha escrito en escuelas del cinismo estupenda crítica de la razón cínica donde habla que lo que nosotros llamamos cínicos se parece muy poco a los cínicos antiguos si se parecen en que en el fondo ambos desprecian la sociedad pero mientras que el cínico antiguo se caracteriza por la parresía es decir el decirlo todo eran desvergonzados no solo en la obra sino también en el decir el cínico moderno se caracteriza por la hipocresía es decir el cínico moderno comparte con el cínico antiguo que le parece que todo lo que hace la gente son tonterías y que cada uno debe hacer lo que le venga mejor sin preocuparse de los demás pero claro el cínico antiguo lo hacía de una manera descarada y el cínico moderno lo hace de una manera solapada se guarda para seguir eso y actúa y bueno y ese este es el este es el mundo de la no de toda la filosofía sí porque insisto que en esa época se desarrollan también las ciencias las ciencias distintas tienen un gran desarrollo en el mundo antiguo pero sí de lo que sería fundamentalmente la ética la ética antigua la ética antigua que sería la búsqueda de la felicidad está marcado por estas estas tendencias que luego quedarán un poco sumergidas por sumergidas por las religiones las religiones universales que se extienden por todo el orden antiguo bueno esto era más o menos lo que hay que decir gracias no sé si hay coloquio aquí o no pues muchas gracias profesor y sí por supuesto ahora es el turno de los presentes en la sala por los que están en casa también para poder intervenir y hacerle cualquier consulta o comentario bueno si no hay consultas nos vamos tan contentos bueno me ha llamado mucho la atención una frase que ha dicho que el que vive de acuerdo con la naturaleza nunca es pobre y el que vive de acuerdo con los criterios nunca es lo suficientemente rico pocas frases tienen tanta actualidad en este momento como esa sí yo podía ver un poco eso ellos distinguían entre en los deseos decía que había deseos naturales y necesarios por ejemplo beber agua cuando se tiene sed esos son los fundamentales había deseos que son naturales pero innecesarios por ejemplo buscar honores es natural pero es innecesario y había otros que no eran ni naturales ni necesarios como digamos atiborrarse o beber vinos caros o cosas así y esa diferencia la felicidad consiste en lo elemental en lo natural yo pensaba nunca es suficientemente rico pues no sé si no ocurren pues los grandes capitales ahora mismo el 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 otro el de amazon etcétera etcétera a ver no sé dónde van el otro día creo que leí un gran capitalista norteamericano dijo que a partir de los dos mil millones con dos mil millones ya se tienen para vivir ellos y sus generaciones me parece que era un gran banquero el que lo había propuesto bueno eso claro eso en Estados Unidos claro por eso los deseos no naturales ni necesarios son inagotables no tienen son deseos sin medida sin medida esos no tienen medida los otros los que únicos tienen medida son los naturales y necesarios por ejemplo comer decía comer pan cuando se tiene hambre beber agua y eso se sacia y eso es alimentar eso es no cumplir uno de esos deseos si causa dolor lo demás nos causa dolor y el de vivir de acuerdo con la naturaleza más actual no puede ser es el gran debate que tenemos ahora mismo si no lo hacemos así no se lo si alguien vivirá luego en el tema claro claro sí bueno ya les digo que ahora ahora se publican muchos libros hay muchos libros ahora sobre estoicos y sobre sobre epicúreos menos pero también sobre estoicos ¿y la diferencia entre sabio e inespio? ¿podría contar un poco sobre eso? sí eso lo acentúan sobre todo los estoicos siempre había habido diferencias digamos ¿no? claro Socrates intentaba intentaba razonar con todo el mundo con el que encontraba porque creía que había un fondo natural una tendencia natural a la inteligencia lo que pasa que la gente por descuido tal no la practicaba pero en cambio los estoicos tienen ese sentido de que hay personas que por su natural no por su natural por su práctica eso pertene al grupo de los sabios y los necios que son la mayoría que no no se puede llegar muy lejos con ellos ¿no? en eso descubre eso eso incide mucho en el mundo también romano y en algo que había apuntado también Aristóteles que algunos sostenían que para los esclavos es mejor ser esclavos que ser libres porque los que dirigen el mundo tal que los libres saben saben que es el bien tal y que los esclavos o los ciertos son de la mayoría basta con que se les den ciertas cosas y ya está eso es un poco clasista un poco feo pero 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 es verdad que la gran mayoría los estoicos pensaban eso le distinguen eso muy claramente ¿no? que que no tiene que ver con la clase social no porque Epicteto que era uno de los grandes estoicos había sido esclavo y tal pero si con la condición natural si probablemente pensaban quizá quizá no se puede decir porque no sabemos habrían sido un poco racistas también en eso y tal pensaban pensaban que había gente que por su condición natural era más inteligente y tal y otros que por discusión natural digamos se adaptaban y bastaba con que se les diran ciertas cosas y eso eso está también en Aristóteles parece un poco feo pero lo dice en Aristóteles que para muchos esclavos es mejor ser esclavo que no haberse quedado en su tribu en un esclavo que lo han traído a Atenas y tal y está de criado en una casa vive mucho mejor y tal que en su tribu de bárbaros por ahí eso hoy día es incorrecto decirlo yo quería simplemente felicitarle por esta amena interesante charla muy lúcida como siempre y creo que hay un aspecto que se ha comentado al principio que es fundamental y es esa modernidad del mundo helenístico quizá más cercano a nosotros en nuestro mundo actual en la filosofía actual en la filosofía y también en otros aspectos que son más cercanos que el mundo clásico de la época clásica y hay un aspecto que aparte que quizá se podría también destacar que es quizá una cierta mayor revalorización de la mujer también en las escuelas del pensamiento que está en los textóricos y eso que también es más moderno porque se recuperan un poco la figura femenina y claro eso es verdad eso por ejemplo en los epicúreos siempre se ha mencionado ese que había que había bueno algunas mujeres ahí algunas honradas con su marido y otras que habían sido heteras o eran heteras no sabemos y sí y eso está también pero eso está incluso en el cambio de la época ¿verdad? porque ciertos por ejemplo Plutarco que no era no era de ninguna bueno se acercaba más bien a los estoicos no era un estoico Plutarco estaría entre los académicos y los estoicos pero te acuerdas tiene un sentido muy fuerte de las mujeres de su propia mujer de su propia mujer y de las y de las mujeres y es más propio de la época helenística que es lo que pasa también en las novelas en las novelas las mujeres que aparecen son estupendas hay la cosa ya de la reinyección de la mujer no se insiste en un chico en que el hombre sea más inteligente que la mujer no los libros yo siempre digo a veces bueno que los atenienses antiguos tampoco pensaban claramente que el hombre fuera más inteligente que la mujer creían que los hombres tenían el poder y eran mejor así pero las mujeres que aparecen en la tragedia no son menos inteligentes que los hombres y en la comedia cuando se habla de la misoginia de los griegos relativamente relativamente pero la civilización occidental ha sido mucho más atrasada al respecto que los griegos hasta el siglo XVIII por lo menos veían el peligro de las mujeres claro claro sí hombre digamos que el poder se basa el poder se basaba tradicionalmente en el uso de la fuerza y la guerra las mujeres hay y basándose en eso hay una frase de un sofista anónimo del siglo V que dice sería terrible que la mujer practicara el logos sí bueno más que practicar el logos pero veían que como la mujer aprendiera a hablar no pero una cosa curiosa es que las mujeres de Eurípides por ejemplo Medea o las mujeres de Aristófanes son tan listas como los hombres las mujeres que se apoderan del gobierno en las asambleístas son más listas que sus maridos pero eso claro eso más bien para los atenienses para muchos de ellos eso era un poco escandaloso que se dijera en público pero lo pensaban era como las sociedades mediterráneas si la mujer si las mujeres en el mundo mediterráneo hasta el siglo XVIII no han estado mucho mejor que los atenienses las mujeres tampoco 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 votaban en ningún país hasta el siglo XIX tampoco eran como los atenienses porque a ver si uno se ve que una que una señora de Castilla vivía mejor que una bueno vivía mejor por tres comodidades pero tenía muchos más derechos que una ateniense del siglo V antes de que yo pues no mucho pues de tu ejemplo la primera vez que leí ese texto que ha hecho usted alusión de la herción en donde dice que decía un epícuro que si el sabio no es capaz de consolar al hombre de dar la paz de orientarle la vida que no merece la pena y entonces eso es mucho pensar siempre en el papel que tiene el intelectual en la sociedad y que ahora ha hecho de menos en una época de crisis personas como Emilio Lledó o así son los que hacen algo pero de los demás no veo yo mucho ese papel claro 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 sí de todas maneras digamos que los epicurios no lo hacían con respecto a la sociedad entera porque al fin y al cabo se recogían un poco en su ciclo de amistades tenían una claro en la época esa en que es muy un lugar ahora decir que mandaban los militares digamos mandaban los caudillos de turno y mandaban por la fuerza claro la Atenas estaba sometida a eso y los digamos y los reinos helenísticos también estaban sometidos claro era muy difícil era muy difícil confiar en la gente o sea tener perspectivas así democráticas en la situación y por eso se reducían las escuelas se reducían o bien algunos hay que considerar que algunos estoicos eran gente muy rica como Seneca porque Seneca que habla de la vida pobre y tal cual pero Seneca era multimillonario claro que es una cosa curiosa ¿no? Seneca era muy contradictorio era absolutamente contradictorio el Seneca de los diálogos el Seneca de las cartas es el estoico el Seneca de las tragedias intenta ser estoico pero pone a las mujeres en unipidias en alto y luego Moulier es Errat una frase típica de Seneca o sea el estoico es el final a la mujer fuera y la revierta a los otros eran muy cínicos tú crees que sí no lo sé no lo sé pero también tiene sus cartas esas de consolación esa cosa de las mujeres lo que pasa es que para muchos era más cómodo que las mujeres no les disfrutaran el poder claro no lo sobretengo para él hombre claro claro si llegan a vivir ahora se habrían escandalizado todos los días bueno pues muchas gracias por la atención y levantamos por la atención por la atención por la atención